¡Suscríbete al canal! Los que laburan Como vos Power Claro, debe ser como un... Yo la entiendo Claro, te iba a decir que vos vivís como en carne propia eso Sí, tal cual porque hay que estar en mil detalles Por ahí uno piensa que es un... Bueno, es el baile No Hay que estar en mil cosas para que la gente se sienta cómoda Para que salga un evento lindo y demás Qué bien, me encanta Te fuiste diciendo que me superaste Que te conseguiste enamorada Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás dando Tener la historia, bebé, ¿qué fue? Tengo que me quedé carito Tengo que consumirla Si sabes que ayer me quedé carito A mí si es que me voy a beber Te cuero medio un poquito 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 Fue un éxito Y estoy muy contenta Súper emocionada Y era lo que esperaba Creo que fue más de lo que esperaba Estoy muy contenta ¿Cómo lo sentiste? Además de estudiar en las alumnas Otras profes Y también Muy cómodos Todos nos sentimos re cómodos Porque nos apoyamos Ya tuvimos el ensayo general Y había salido re lindo todo Y hay mucha unión Así que eso es lo que más Nos llamó la atención De lo bien que salió todo De compañerismo Sin conocernos Los antes Se copó mucha gente Sí, mucha gente Además decía que también Se dio como un prestigio Al pole dance Que nunca se había logrado Bueno, hace rato Que se está intentando Que esto sea de interés cultural No se ha logrado hasta el momento Hasta el día de La semana pasada Quiero decir que lo logré Ah, lo logré Y lo logré para todas Las personas que hacemos pole Ser de interés cultural Nos va a abrir muchas puertas Y ya va a dejar de ser todo tan Digamos, mal visto Como está todo Pero igual Eso para mí Es lo más importante Creo que esto Esto está buenísimo Pero inaugurar Un festival Un festival Festival No competencia Es un montón Y encima Que Nada Tengamos el aval De la Municipalidad De la Plata Y el interés cultural Para mí Esto ya es Ya es todo Además En un lugar Espectacular Es súper cómodo Es la primera vez Que veo Una presentación Dos caños Bueno Esto fue idea mía También La instalación La hice La hicimos La hice con un amigo Se me ocurrió Dijimos No queremos tarima No nos gustan las tarimas Entonces bueno Pará Si tenemos pole Tenemos herramienta Para hacerlo Bueno Ya está Vamos a hacerlo Y lo hicimos Y fue así Y salió todo bien Y mira Perfecto Y ahora Esto está abierto Para cualquier estudio Que tenga ganas De hacer su muestra O presentación O lo que quieran Este es el lugar Tienen el lugar Es para usarlo Es para todos Ok Para todos ¿Qué sentiste de tus alumnas? Verlas ahí en el escenario Brillar Lo mismo que siempre Feliz 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 Te vimos cerrando Ahora el evento Lo diste todo Hermosa Bueno Muchísimas gracias Me jugó un poquito En contra de las manos Por Si Transmiro La verdad que estoy muy nerviosa Pero bueno Mostré un poquito también Del exotic Que podemos hacer con ropa Si Que se puede hacer con ropa O con zapatillas O Zapatos alternativos Que son de Marcelo Boderone Que es quien se encarga De Hacer Nada Zapatos de exotic Veganos No sabía Es la primera marca Son más accesibles Si Acá en la Argentina Tenemos Están Están buenos Así que Yo los uso Las chicas también se han comprado Una alternativa Súper Sustentable También Y para la gente Que es Vegetariana Vegana También le sirve Porque es una manera De contribuir Y si Es para que tengan Sus zapatitos Y no tan elevados En precio Que es muy importante Bueno Vas a estar subiendo Cosas en tus redes Ahora Vamos a estar subiendo Cosas en las redes Estuvo la radio Boomerang también Y cubriendo Así que si Va a aparecer todo en redes Para que vean Lo que se vive Y que nada Que se Que todos Todos los estudios Se copen Desde el conocimiento Desde el amor Cero competencia Seamos amigos todos Muchísimas gracias Y felicitaciones nuevamente Gracias a ustedes Los que me río Los que tu mamá me tiró Y si no van a ir No me río Y me río No tengo tiempo Pa' lo que no pongo Que también yo Haciendo dinero Como deporte Llegándola tanto a los shows Te vuelvo en el pasaporte Te maturas Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Se te matan Sé Pero no Que eres soy libertad No Se te pide que esto De otra vez Que te quedo Grande la bichota No te matas fuerte No puedes que me tragarito No sé Buscando Te lo haces Y acá estamos Con otro de los chicos Que hizo la muestra Contanos Cómo fue tu experiencia Muy bien Muy linda Yo soy profe Presente a mis alumnas Acá Tres de ellas Y bueno Cerré yo Con otra coreo Y muy contentos Y muy entusiasmados ¿Y hace cuánto Que vas a Spolda? Y yo hace Diez años Wow Sí Y las chicas Presenté todos los niveles Tenía Una que arrancó este año Otra que hacía dos años Y después otra que también así Como diez años Así que está bueno Porque es una actividad Que todos podemos realizar Sin importar el nivel Porque todo se adecua A cada alumno Y qué opinás de esto Que ahora es de interés cultural La verdad que Es muy importante Es algo que se venía Luchando desde hace rato Y la verdad Es un logro Interesante E importante ¿Qué te parece Y qué le decís A la gente Que todavía no arrancó Que no se anima? Bueno Que vengan Porque muchas veces Me dicen Ay yo no tengo fuerza Vengan igual Porque la fuerza se trabaja La flexibilidad se trabaja Todo se trabaja en clase Sí Para desarrollar Algunas habilidades Lo único que necesitamos Es práctica Entonces Que vengan y trabajen Yo siempre les digo Que mi mamá hace pol Es una persona grande Arrancó este año Me va a matar Cuando escuche Pero Está contenta Lo que quería decir Es que Ella antes no podía abrir Los frascos de mermelada Y ahora viene y me dice Mira Y me abre los frascos Así que Está buenísimo eso Es como Aquí tienes tu cariño Hola chica Y dice Mirá Aquí te burlaste Es una actividad Que la pueden hacer todos Inclusive Para niños Sí Y además Se adecua A la clase Son todas personalizadas Si bien son clases grupales Cada alumno Cada alumna Va a trabajar Con su nivel Con su rutina Con su coreo En el caso De que quiera bailar Si no Con sus ejercicios Así que Bien personalizado El entrenamiento Nunca hay que compararse Con el de al lado Porque todos tenemos Distintas Capacidades Y habilidades Pero todos pueden reancer Eso lo sentí Para mí también Me costó un montón Invertir Y veo que hay gente En dos meses Ya invirtió Bueno Podés venir a clase Muchísimas gracias Te felicito Lo diste todo En la muestra Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y esta es la primera vez que has hecho un festival de pole dance? Acá sí, a nivel festival sí hubo competencias, pero a nivel exhibición es la primera vez. ¿Qué se ha tenido por bailar este tema tan movido, que tenía como algo medio tanguero también de fondo? Sí, quería salir, en realidad quería algo que me emocionara, que sea alegre, pero no nostálgico, pero que me transportara. Eso, nada. Estuviste espectacular. Felicitaciones. Muchas gracias. 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 No, no, no. Gracias. 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 Detrás de cámara. ¿Cogiste chocolate? Sí o no? Sí. Un cuadrado. Listo, Ana. Listo, Listo. Pará, pará. Nos vemos la semana que viene, chicos. Gracias, gracias, Vicky. Gracias, mi amor. Chao. Cortá ya, te lo pido. Unna. Unna. Gracias por ver el video.